Matías Novoa presume a Michelle Renaud en la recta final de su embarazo. El actor chileno compartió en redes sociales que se encuentran en la dulce espera de su próximo bebé. Matías Novoa, el conocido actor chileno, ha emocionado a sus seguidores al compartir una tierna imagen de su esposa, la actriz Michelle Renaud, en la fase final de su embarazo. La pareja, que ha sido el centro de atención en el mundo del espectáculo, está a punto de dar a la bienvenida a su hijo, quien ha decidido nombrar Milo. Hace apenas unas semanas, Matías Novoa y Michelle Renaud se reencontraron en Madrid, la ciudad donde planean establecer su nuevo hogar. Este cambio de residencia marca un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de expectativas y emoción. La decisión de mudarse a España ha sido vista por la pareja como una oportunidad para explorar nuevas aventuras y enfrentar cambios significativos juntos. En una reciente publicación de sus historias de Instagram, Novoa compartió una imagen que muestra a Michelle Renaud de perfil, luciendo con orgullo su avanzada pancita de embarazo. Acompañada del emotivo mensaje, ya casi, la fotografía ha conmovido sus seguidores, quienes esperan con ansias la llegada de pequeño Milo. Michelle Renaud ha revelado en una entrevista que su hijo nacerá en España, país al que se mudarán pronto. Esta decisión, según la actriz, no implica renunciar a la nacionalidad mexicana de su hijo, sino que es parte de una serie de cambios y aventuras que la pareja está dispuesta a afrontar. No es que no queramos que no sea mexicano, sino que se nos está dando salir del país y estamos tomando esa opción. Una aventura más, muchos cambios. Pero no es que no queramos que no sea mexicano. De hecho, yo creo que podría ser mexicano. Comentó Renaud. La noticia del embarazo y la mudanza ha generado una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. Los seguidores de la pareja han mostrado su apoyo y entusiasmo por esta nueva etapa en sus vidas. Muchos han destacado la valentía de la pareja al tomar la decisión de mudarse a otro país en un momento tan especial. La dulce espera de Matías Novoa y Michelle Renaud ha capturado los corazones de muchos. Su historia es un recordatorio de que el amor y la aventura van de la mano. Con la llegada de Milo, la pareja se embarca en un nuevo capítulo lleno de promesas y sueños por cumplir. A medida que se preparan para este emocionante cambio, sus seguidores continúan apoyándolos y celebrando junto a ellos cada paso del camino. Aquí hemos seguido de cerca el embarazo de Michelle Renaud y estamos ansiosos de ver cómo será el pequeño Milo. ¿Y tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte EXA!